La educación tiene un demostrado impacto positivo sobre el bienestar de las personas. Los individuos más y mejor educados tienen mayor facilidad para encontrar empleo, mayor satisfacción en el trabajo, mejores rentas y mejor salud. Además, la educación de calidad produce efectos positivos para toda la sociedad, permite un mayor desarrollo de los valores democráticos y la participación ciudadana, reduce el riesgo de exclusión y aumenta la productividad. La educación de calidad es, por tanto, una herramienta fundamental para reducir las desigualdades sociales y económicas. Canarias es una de las regiones españolas con rendimiento educativo más bajo y mayor tasa de repetición. Según el último informe PISA, uno de cada tres alumnos no alcanza el nivel de competencias mínimo, porcentaje solo superado por Ceuta y Melilla. El sistema educativo en Canarias presenta desafíos importantes, en términos relativos, si lo comparamos con el resto de España, Canarias siempre sale en la cola de resultados. Esto es incluso teniendo en cuenta que el nivel socioeconómico también es menor a otras regiones de España. La tasa de repetición también es muy alta en Canarias. La tasa de abandono escolar está cerca del 18%, muy lejos de lo que establece Europa como la estrategia 2020 que planteaba reducirla a menos del 10%. Y todo esto responde a diferentes problemas. Estos son los indicadores que son consecuencias de problemas estructurales que tenemos y que están sobre todo relacionados con la eficiencia del sistema y con la equidad o la desigualdad de oportunidades que también existen en el sistema educativo Canarias. Este panorama pone de relieve la necesidad de diseñar e impulsar intervenciones y políticas efectivas focalizadas en la mejora de la calidad y equidad del sistema educativo Canario como impulsor del desarrollo social y económico de la sociedad. Y para ello es fundamental disponer de evidencia científica cuantitativa y oportuna no sólo para las administraciones, sino también para los centros educativos y la ciudadanía en su conjunto. Abordar este reto es la principal finalidad del proyecto EducateLab, liderado por la doctora en Economía Gabriela Sicilia que forma parte del programa Agustín de Betancur de la Universidad de La Laguna. El proyecto se llama EducateLab y en realidad son las siglas del proyecto que se va al laboratorio para la evaluación de la calidad educativa en Tenerife y es un proyecto que busca generar conocimientos y evidencias sobre la calidad de la educación en Canarias y transferirlo a la sociedad a través de diversos productos tecnológicos innovadores, aprovechando las diferentes fuentes de información que tenemos disponibles. Estamos iniciando el segundo año del proyecto de Agustín de Betancur. Los proyectos de Agustín de Betancur tienen una duración de cuatro años. Durante el primer año, bueno, fue justo con la pandemia del COVID un año complicado, sobre todo en materia educativa porque, bueno, como todos sabemos, tuvimos una experiencia de un cierre escolar con lo cual dificultó mucho el contacto con los centros educativos, con las administraciones educativas porque evidentemente las prioridades tuvieron diferente foco. También aprovechamos esa oportunidad en el proyecto de Agustín de Betancur para abordar uno de los objetivos que era medir la desigualdad de oportunidades y crear una plataforma para poder reflejar estos indicadores y llevamos a cabo un proyecto en conjunto con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para medir las desigualdades de oportunidades que se produjeron durante el cierre escolar. Los resultados son bastante sorprendentes y es una evidencia importante para continuar con nuestro proyecto. Y ahora mismo estamos en una instancia de proceso de la información, de análisis de las diferentes fuentes de información porque, bueno, el objetivo es justamente a través de las tecnologías combinar diferentes fuentes de datos para abordar estas problemáticas y estamos en esa fase trabajando sobre todo en el tema de la desigualdad de oportunidades y de la equidad del sistema educativo y en los años siguientes abordaremos el problema de la eficiencia. Este proyecto busca, a través del desarrollo y aprovechamiento de las tecnologías de la información, generar y transferir el conocimiento científico sobre la calidad, eficiencia y equidad del sistema educativo canario mediante el desarrollo de productos tecnológicos innovadores. Además de los investigadores principales, tenemos un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna, por un lado, que en mi caso es un equipo multidisciplinar con el que trabajamos, digamos, casi de manera cotidiana. Tengo tres economistas, dos sociólogos y dos ingenieros en informática que se complementan perfectamente para abordar todos los objetivos y, como sabemos, los proyectos de Agustín de Betancur, una parte importante que tienen es trabajar o integrar, digamos, lo que es el tejido empresarial. En este caso, la empresa que colabora es Ecosistemas Virtuales Modulares, EVM, que tiene un papel clave en este proyecto y también trabajamos de manera muy complementaria. Esta es una empresa que está dedicada a desarrollar proyectos innovadores tecnológicos, sobre todo para la mejora de la calidad del sector público y también para transferir y mejorar, digamos, el bienestar general. Este proyecto participa, además, en la iniciativa Spin Up, una actuación desarrollada por la Universidad de La Laguna a través de su Fundación General, financiada por el Cabildo Insular de Tenerife, al amparo del programa Tenerife Innova 2016-2021, del Marco Estratégico de Desarrollo Insular, el MEDI, y con fondos FEDECAN, que apoya la transferencia de los proyectos desarrollados por los investigadores del programa Agustín de Betancur de la Universidad de La Laguna. Los proyectos como el Agustín de Betancur, estas iniciativas que fomentan la colaboración entre la universidad y la sociedad son, creo que, fundamentales en el mundo actual en el que vivimos, más en un país como España, que no tenemos esa experiencia, como de repente los países anglosajones, de colaborar o de intercambiar, digamos, entre academia y sociedad constantemente. Es algo difícil porque, en general, los investigadores estamos acostumbrados a la academia, al mundo, digamos, a estar dentro de nuestros laboratorios, y en ese sentido, la Universidad de La Laguna, a través tanto del programa Spin Up de la Fundación como de la oficina de la OTRI, la oficina de transferencia, nos brindan un apoyo importante, digamos, para adaptarnos a nuestro nuevo rol, digamos, de transferir el conocimiento, así como también otras entidades financiadoras, como pueden ser Caja Canarias, La Caixa, Fundación Ramón Areses, que generan también otros recursos para, digamos, poner en marcha e implementar nuestros proyectos. El Cabildo, por supuesto, porque es el principal financiador y quien, digamos, sin ellos el programa, digamos, no existiría. Entonces, bueno, creo que esta red de colaboración es bien importante y creo que es una experiencia que podría ser, o debería ser, imitada en otras instancias para poder transferir y sacar nuestro conocimiento del laboratorio a la sociedad en su conjunto. El proyecto EducateLab busca concienciar a la sociedad de la importancia y el potencial que tiene el uso de la información para llevar a cabo evaluaciones científicas que promuevan la mejora continua de la educación en Canarias.